Haku carnaval es man Pero pita tu capazo en Cholita Grupo la fuerza Cochichis de Ocaya Vamos, vamos Cholitas May Aizarichis de Oñata Maitancha Cholita, timbreadorita Maitancha Cholita, timbreadorita Maitancha igurita, uang meneadorita Maitancha igurita, uang meneadorita Takirichis gaiki, tu surichis gaiki Takirichis gaiki, tu surichis gaiki Zapanio kargawan, arkeigu txiz gaiki Zapanio kargawan, arkeigu txiz gaiki Kai carnaval es pizik, sahtu surinki Kai carnaval es pizik, sahtu surinki Grupo la fuerza wanzut iar parinki Grupo la fuerza wanzut iar parinki Rochi, rochi, guia Ganti, su kai Zapanio kargawan, arkeigu txiz gaiki Zapanio kargawan, arkeigu txiz gaiki Cuaulli target Gondition kuku tarispam Gondition kuku tarsea Gondition kuku agungada Treba sallori Gondition kuku tarp Que hay carnavales piscis a tu surinqui, Grupo La Fuerza Wanzu y Alparinqui, Grupo La Fuerza Wanzu y Alparinqui Cierto chui mi la auto manejan que Chaupi palanca y ta sumaja ergan que María Manuela mansebaigukus ranki, Cuchis antirziz papayman montaz ranki, Cuchis antirziz papayman montaz ranki Que hay carnavales piscis a tu surinqui, Que hay carnavales piscis a tu surinqui, Grupo La Fuerza Wanzu y Alparinqui, Grupo La Fuerza Wanzu y Alparinqui Carnaval Manri, Sallatita y Mampuni Carnaval Manri, Sallatita y Mampuni, Cainho Pachola y Guampuñola Sacpuni Oiga yo aigitu Pusaka Pusaygi, Oiga yo aigitu Pusaka Pusaygi, Abuela y Soltera Kansarachi Saigi, Abuela y Soltera Kansarachi Saigi Que hay carnavales piscis a tu surinqui, Grupo La Fuerza Wanzu y Alparinqui Grupo La Fuerza Wanzu y Alparinqui Cusuri, 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 Cholitay, Bernabal es 2020 A Cusipuna, Ñucaya, Apu, 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 Apu Cusuri, 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 Cusuri Gracias.